Siempre en el tema económico, Samuel Rodríguez, representante de generadores de energía renovables, dicen que empresas que ofrecen energía más económica es una solución también para poder afrontar esta crisis que vive la estatal eléctrica. Y además, vamos a escuchar a Samuel Rodríguez con su opinión porque es importante destacar lo que ha estado pasando en las últimas horas, cuando se pretende también ya iniciar con la revisión y la solicitud de la revisión de contratos que según analistas y el ministro de Desarrollo Económico, el ingeniero Pedro Barquero, son leoninos. Pero escuchemos a Samuel Rodríguez como representante de generadores de energía renovable en el norte del país. Sí, recordemos algo, la pirámide nuestra del mercado eléctrico ha estado invertida. Aquí lo que se ha priorizado son las empresas generadoras, la misma ENE, y han dejado al abonado, por último, trasladándole muchas ineficiencias y definitivamente con la implementación de la Ley General de Industria Eléctrica, lo que se busca es darle vuelta a esa pirámide, que esté en primer lugar el abonado con sus necesidades, y una de las necesidades más fuertes que tiene el abonado es comprar energía a un precio justo, a un precio competitivo. En este segmento, entonces, las empresas comercializadoras vienen a ser un agente más de mercado, que vienen a agarrar compra de energía para poder empaquetarla y poderla vender a otros consumidores. ¿Qué va a permitir esto? Que la ENE pueda tener un mayor flujo financiero, porque ya no solamente la ENE es la que tiene que abastecer la energía del país, sino que van a buscar otro mecanismo para poder inclusive hasta importar energía de otros países de Centroamérica, donde también se puede transar energía a un precio muy competitivo. ¿No afectaría esto al ENE, ingeniero? No. Recordemos que el ENE hoy por hoy tiene la responsabilidad de abastecer a 1.900.000 abonados, y eso es una carga muy grande. Con todas las pérdidas que tiene el ENE, y de tener que abastecer toda esta cantidad de abonados, realmente es un problema mayúsculo para el ENE. En la medida que el ENE pueda tener actores que vayan liberando esa carga de 1.900.000 abonados, y poder las comercializadoras, que hay en fila casi 12 empresas que puedan entrar a competir, van a descargar el ENE, tanto de empresas que tienen ellos como generadores, como de abonados, y vamos a generar un mercado privado de contratos que va a permitir tener flujo financiero acá, vamos a poder abastecer con precios muy competitivos a cierta demanda, y el ENE va a poder empezar a subsistir también con los contratos de generación que tiene, más su energía propia, para que también busque ese equilibrio financiero. Cuando hablamos y escuchamos a las autoridades hablar de que quieren renegociar contratos, precisamente es porque hoy tenemos un mercado de contratos, y tenemos ya un mercado de oportunidad, que así se le dice, un mercado spot de oportunidad, donde es libre entrada, libre salida. La energía que aquí se coloca es mucho más competitiva que la que se coloca acá en los contratos PPA, y eso le permite mayor libertad financiera al ENE para poder operar.